El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. ¡Suscríbete al canal! El saludo y la bienvenida para todos ustedes. Buenos días. Que Dios le bendiga a todos, a todo el que está en sintonía con este espacio, con este canal. En su presencia TV comienza hoy martes. Martes, como si fuera inicio de semana, aunque fue ayer, pero comenzando. Siempre considero que estamos comenzando la semana. Hoy vamos a hablar de la Palabra de Dios. Como siempre nos sentimos bendecidos para hablar de la Palabra de Dios. Y también nos sentimos bendecidos por ustedes que están en sintonía con nosotros y nos dispensan estos minutos para nosotros conversar con ustedes sobre la Palabra de Dios. En ocasiones ponemos los teléfonos en pantalla. Hemos recibido llamadas de personas que quieren saludarnos. Nos quieren, cómo no, felicitar por el programa. Estamos también dispuestos a recibir sus llamadas, sus comentarios, sus saludos. Estamos aquí para eso. Nosotros somos de ustedes. Este programa es de ustedes. Tenemos retransmisión a las 10 de la noche también para que no se pierda el contenido si de más le gusta. Porque hablamos de la Palabra de Dios. Hablamos también de deportes. Hablamos de comentarios, de cosas que ocurren en el mundo. Pero como es nuestro deber, nosotros somos atalayas, atalayas que el Señor ha puesto en distintos lugares. No solamente nosotros, sino todos aquellos que usted ve que le habla de la Palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de televisión. Hoy en día usted no puede prender una televisión porque alguien va a aparecer diciéndole, señores, arrepiéntase, Cristo viene, Dios está con usted, que el Señor lo acompañe. Siempre va a aparecer alguien. Amén de todas las cosas que hay, de todos los programas y todas las programaciones que a veces no tienen mucho sentido. Pero si Dios ha preparado y ha puesto Palabra de Dios en todas las plataformas para que todo ser humano, para que toda persona, todo hombre y mujer sepa de la Palabra de Dios, sepa de los acontecimientos de la Biblia, como la Biblia lo explica, así mismo están pasando y Dios ha levantado a hombres y mujeres y que Dios siga bendiciendo a todas esas personas que al igual que nosotros predican la Palabra de Dios por estos medios. Así que hoy usted va a ser bendecido si está en sintonía con nosotros a través de cualquiera de las plataformas disponibles. A mi lado Roberto Marte, hoy martes para también ministrarle la Palabra de Dios. Y Oscar Gotti no estará con nosotros en estos días, pero sí está ya de seguro en sintonía con nosotros. Así que Oscar Gotti, ya no vamos a tenerlo por aquí unos días, porque ya está en Panamá, en su ciudad, en su tierra natal. Y desde allá estará en sintonía con nosotros y siguiéndonos. Así que la bienvenida y el saludo al ministro del señor Roberto Marte. Roberto Marte, Dios me lo bendiga. Creo que Oscar tiene que estar conectado ahora mismo. Sí, Oscar ya está conectado. Oscar es un hombre que si no está aquí, él me dice, Roberto Barón, si yo no estoy allá, va a estar conectado, porque estoy siempre con ustedes. Tuvo que partir para la ciudad de Panamá por compromisos ministeriales. Gracias a Dios que es un muchacho que Dios lo usa. Allí tiene una agenda abierta que por varios meses estará allá en el país. Si es la voluntad de Dios, regresará en unos dos o tres meses, si Dios lo permite. De verdad que yo me gozo por el hermano Oscar, donde yo sé que el señor estará con él y Dios estará usándolo como lo hace con el varón. Y que la victoria del señor la provea por allá a nuestro hermano Oscar Gotti. Sí, el hombre de Dios, cuando se mueve, acuérdate que cuando David va al campamento, ya Dios le tiene un escenario preparado. Cuando el hombre de Dios se mueve por la dirección de Dios y Dios está con él, no importa el escenario donde llegue, ya el escenario está preparado a favor de él. No importa que hayan gigantes, que haya levantamiento, que hayan guerras, ese mismo gigante Dios lo va a usar para glorificarse contigo. Porque el que veía el escenario entre David y Goliath decía, no, no hay forma. Yo hubiese estado ahí, nos ponemos a apostar, yo apuesto a Goliath. Y mire que, hay que ser sinceros, yo decía, no, 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 Goliath es el hombre, mete todos los cuartos ahí. Si las casas de apuestas existieran en ese momento, todas quebrarían con el resultado. No, 99 a 1. Y cuando viene a venir a 1. Ni a 1. Porque Goliath lo vio tan insignificante a David que le dijo, pero seré yo un perro, que tú vienes con un palo. O sea, tú vienes espantado a mí, porque no era que lo ibas a matar con el palo, ni con espada ni nada, sino con un palo tú vienes. Pero David, él no estaba viendo el gigante que había detrás de David. Ese Dios invisible que hablaba Pablo. El Dios que ustedes no ven, este que yo predico. El Dios invisible. Entonces, al hermano Oscar le bendecimos en el nombre de Jesús y le auguramos muchos éxitos en esos países de Centroamérica, que él va a estar predicando en varios países, en la mano es en Guatemala. Él va a visitar varios países. Panamá. Y sé, sí, es que Guatemala también va, sí. También va para Guatemala. Sí, Guatemala, varios países. Porque Centroamérica, tú sabes que se pasa muchas veces en bus. Sí, sí. En aviones, el que no quiere los aviones, se va en Guagua, como decimos aquí. Pero yo sé que Dios va a estar esperándole en cada escenario donde él llegue. Y la gloria de Dios va a estar contigo, Oscar. No desmayes. No temas, porque Dios va a estar contigo. Va a ir delante de ti, donde quiera que haya un escenario difícil, caótico. Dios te va a llevar para traer solución a esos lugares. Yo lo entiendo así. ¿Amén? Sí, señor. Así que hoy tenemos un tema, a pesar de eso, Oscar, la bendición de Dios para ti. Oye, pero mira qué... Oye, oye qué cosa. Mira cómo coincide. La bendición de Dios para ti. Y eso habla de un escenario donde están involucrados cuatro reyes. Luego que muere acá, queda el hijo gobernando como rey. Pero hay uno de los reyes que dice, bueno, ya yo no voy a seguir pagando impuestos porque acá era el duro, acá era el fuerte. Ya yo me voy a independizar. Y dice que se unieron tres reyes más. Y dijeron, no, espérate, vamos a hablar con el rey de Moab que está por rebelarse. Él no quiere seguir pagando impuestos. Vamos a unirnos y vamos a ir a hablar con él a ver qué es lo que quiero. Vamos a la guerra. Dice que se unieron y salieron al desierto. Pero en el desierto hubo un problema serio, varón. Se le terminó el agua. No tanto para ellos, sino para sus camellos. Para sus camellos y caballos. Y para sus caballos. Tú sabes lo que es. Son un desierto donde tú no puedes ni coger para adelante ni coger para atrás. Porque ya no había tiempo para llegar vivo atrás tampoco. Estás neutro. Es neutro. Ahora, yo estaba analizando esa historia rápidamente. Y yo veo que en medio de esos tres reyes, podemos poner tres presidentes en el tiempo de ahora, ¿verdad? Sí, sí. Había un profeta. Había un profeta. Habían adoradores. Pero en el medio de los presidentes ahora hay profetas. Hay. Hay adoradores. Hay hombres que le digan la verdad a los presidentes en la cara. O a los gobernadores. O a los gobernadores. O a los regidores. A los diputados. A los senadores. Hay hombres de Dios ahora. Eso Dios. Yo me preguntaba. Es una buena pregunta. Hay hombres de Dios que puedan pararse delante de cualquier funcionario y decirle no. Lo que tú estás haciendo está mal. Como le dijo Elías acá. Oye, lo que tú estás haciendo está mal. Habrá hombres en estos tiempos que anden en el medio de los gobernadores. Y cuando haya que decir la verdad se la digan. Pregunta retórica. Yo decía. Oye, pero es terrible porque yo veo la historia. La leo. Y veo que dentro de todos esos reyes hay un profeta que se mantiene siendo profeta. Wow. Que se mantiene siendo el hombre. La voz de Dios. Porque acuérdate que hay un rey que dice. El hijo de acá. No trajo Dios para entregar. No aquí. Dice no. Busquen un hombre que hable de parte de Dios. Busquen un hombre que hable de parte de Dios. A ver. ¿Cuál es el final de nosotros? Oye. ¿Tú sabes lo que es? Que te lleven a un lugar a entregarte. Y tú. Diga no. Hay que consultar a Jehová porque aquí hay problema. Ahora. Los reyes a veces. Los presidentes. Los gobernadores. Jehová y quieren consultar a Dios. Pero habrá hombres de Dios que le puedan decir la verdad. Eso sí es verdad. Aunque no sea lo que ellos quieran escuchar. Te voy a dejar esa pregunta en el aire. Y regresamos un breve segundo para seguir con el tema. Ay papá. Qué tema. Dios mío. Si quieres comprar productos alimentarios. Ven a Casa El Expreso. Donde encontrarás ventas de provisiones al por mayor y detalle a los mejores precios con servicio a domicilio. Casa El Expreso. Ubicado en los multis de los huaricanos detrás de los bomberos. Con el teléfono 809-548-5559. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Con el cantar de las aves entre las aguas de río. Donde siempre es primavera. Aroma tuyo y el mío. Aroma tuyo. Aroma tuyo y el mío. Aroma tuyo. Aroma tuyo y el mío. La gente que se levanta con las ganas de triunfar. Aquel que cumple sus sueños y no para de soñar. Aroma tuyo. Aroma tuyo y el mío. Café Bonde Alto. El Aroma de la Montaña. De Suriel Pechurrica. Disfrute del delicioso sabor de las pechurinas y de más variedad del pollo como solo nosotros sabemos hacer para su paladar. Solicita tu pedido llamando al 849-243-0046. Llegamos a ustedes gracias a Librería Cristiana La Buena Nueva RD. Tenemos todo tipo de libros cristianos, biblias, tratados y artículos personalizados. Venga y visítenos. En Los Guaricanos, detrás de Los Bomberos, aceptamos todas las tarjetas de crédito con el teléfono 809-548-5806. Librería Cristiana La Buena Nueva. ¿Le damos dinero a ver el tema? Claro. Bien, aquí seguimos en En Su Presencia TV, programa de este martes. Y recuerde que es transmitido a las 10 de la noche para que si usted no lo pudo ver en el día, pues en la noche estará disponible por Teledigital Canal 56. A la misma hora. Teledigital Canal 56, el canal del Gran Santo Domingo. La bendición de Dios para ti. Oye, ese es un tema que a mucha gente que nos está mirando le gusta cuando la gente le dice la bendición de Dios. A nosotros nos gusta esa palabrita, bendición. Claro. Y cuando tú le dices a una persona que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. La Biblia dice que si esa persona no recibe esa bendición, regresa a ponerle. No hay muchas, y muchas, sí, sí, es verdad. O sea, es una ventaja decirle a una persona, Dios te bendiga, porque si no la quieres, es una bendición más para ti. Claro, claro. Eso es una palabrita que tiene mucho peso, que tiene mucha, mucha... Hay mucha gente que le encanta decir, yo estoy bendecido, prosperado, ¿cómo es? Y en victoria. Y en victoria, prosperado y bendecido. Bendecido, prosperado y en victoria. La bendición de Dios, preparado para ti. Roberto, hablando de bendición, yo no quería dejar pasar un pequeño comentario. ¿Tú viste el eclipse el domingo? No tuve la oportunidad de verlo, pero he escuchado varios comentarios. Mira, es bueno que el mundo, que la gente abra los ojos cuando vea este tipo de acontecimientos. Porque estas cosas, mucha gente la ve como espectáculos celestiales y todo eso. Señores, esos son señales que Dios permite para que la gente ahí está como se está. Yo la vi roja, porque era una luna roja lo que se estaba pronosticando. Y en efecto, fue una luna roja lo que apareció en el cielo este domingo, domingo 16. Y la luna se alcanzó a ver. La Biblia dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en los cielos en general. Habrá señales. ¿Señales para qué? Para el fin de los tiempos. Es muy raro que usted no vea en las próximas semanas o en los próximos meses algo que ocurra en el mundo entero de escándalo mundial. Claro, lo acabo de decir, valga la redundancia. Es muy extraño que usted no vea que algo pase. ¿Qué pasará? No sé. Pero estos son acontecimientos que el Señor permite para que el mundo entero escuche, mire los acontecimientos, esté atento a lo que pasa, la venida de Cristo por demás. Son señales para todo, para todas las cosas que usted se puede imaginar. Porque el Señor habló de las cosas que sobrevendrán en los tiempos finales. Y como señal puso la luna, el sol y las estrellas. Mantengámonos atentos. Si usted no está buscando de Dios, busque de Dios. Son cosas que el Señor está permitiendo. En el 2020 aparecieron dos lumbreras en el cielo. El año pasado también apareció un número dos en el sol dibujado. Oye, esto es Roberto. Un número dos dibujado en el cielo. Y cada vez que estos fenómenos acontecen, pues mire, más adelante, aún sea de aquí a semanas o de aquí a meses, algo en el mundo ocurre que todo el mundo lo nota. Pero seguimos en este tema de hoy. No quería dejar de verdad pasar por esto. Porque vi a la gente como muy ajeno. Las cosas pasan. Y yo me acuerdo que el domingo en la noche estaba hablando con mi cuñada. Y estábamos mirando el cielo. Por cierto, tengo unos binoculares. Y ahí comencé a mirar. Estábamos mirando. Y yo veía alrededor. La gente como que no era con ellos. Digo, pero mira qué interesante. Antes cuando se hablaba de este tipo de cosas, todo el mundo mirando para el cielo. Hoy la gente mira estos acontecimientos. Y tú ves que nadie como que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. La gente hacía cena temprano y se ponía a ver su eclipse arriba. Sí, se ponía como un espectáculo. Por eso dice la Biblia que será como en los días de Noé, la venida de Cristo. Porque la gente está mirando el peligro y no lo entiende. No sabe qué es lo que está pasando. Ya a nadie le sorprende nada. Ese es el problema. Ya la gente no está en... Tú no ves ahora mismo que hasta las... Por ejemplo, en las Navidades, los Diciembres, la gente comenzaba a comprar ropa sin comerse antes. Sí, sí, sí. Y a guardar. A mitad de año. Y ese día, eso era un día de júbilo, muchas comidas. Las familias iban a los campos. Ya la gente se queda en su par. Ya la gente no está en eso. O sea, se han perdido como las tradiciones, el juntarse a las personas. Después de esta pandemia se han perdido muchos afectos personales. Sí. Porque acuérdate que antes, por ejemplo, habíamos amigos, pues yo tengo de eso, que decíamos todos los jueves nos juntamos un par de amigos que estudiamos juntos en la secundaria. Nos juntamos en tal sitio todos los jueves para hablar y jugar dominos, jugar ajedrez y nos juntaban ahí todos los jueves. Pero después de la pandemia se quitó eso. Ya eso se acabó. También familiares, que tú decías, no, tal día del mes, siempre nos juntábamos, tal día del año, familia tal se reúne en tal lugar. Ya se quitó todo eso. Sí, todo eso. Ahora en diciembre, pasaron dos diciembre que nadie se pudo reunir. ¿Entiendes? Ahora hasta los muertos no se podían nivelar. Así mismo es. O sea, muchas cosas después de la pandemia cambió y eso llevó al hombre, a lo humano, a perder el afecto personal. Mira ahora mismo esa muerte que pasaron aquí, en Sabana Perdida. Ay, sí. Eso es increíble. Se ha perdido el amor al prójimo. Es como mató una gallina, mató una gente. Eso es increíble. Esos jóvenes de veintipico de años, jóvenes con toda la vida por delante. Increíble. Entendiendo que ellos quizás son los matatanes, los más fuertes, y muchos que ni tenían nada que ver con eso se fueron en esa embestida de Satanás. Porque eso es Satanás llevándose a la juventud, pero eso no se cansa de predicar y decirle que Cristo viene y que el mejor camino es el Evangelio. Y ellos no, que hasta que hagan mujeres, droga, bebida y juzga, no se van para una iglesia. ¿Qué combinación? Sí. Droga, bebida, mujer y juzga. Todo eso. Porque eso va en el paquete. Los tigres que venden droga en los puntos, ¿qué hacen? Ellos dicen, aquí tengo que meterle bebida, tengo que ponerle un billar y tengo que meterle mujeres, porque cuando hacen droga, quieren bebida, quieren jugar, y después dicen que una mujer y yo lo tengo todo. Entonces, hacen ese englomerado, Satanás le da esa idea, porque eso es puro Satanás, para tener esos jóvenes atados a esos vicios de toda la forma, no pueden desatar, porque cuando piensan en esto, piensan en otro lado, por donde fulano es que está todo, y ahí van y mueren. Oye, ¿cómo se llama ese lugar? Que no lo demigro por el nombre, pero caramba, yo siendo presidente de la Junta de Vecinos, ahí, y un equipo que hagamos ahí, cambiamos ese nombre, y que es Bajo Mundo. Oye, pero Dios mío, pero tú sabes lo que es eso. Oye, el sector, el Bajo Mundo. A mí hasta se me erizan los... Señor, reprenda al diablo, yo siendo ahora mismo los presidentes de la Junta de Vecinos, y si están viendo este programa, hagan una reunión y cambien ese bendito nombre, ese lugar. Es una cosa que antes. Es un nombre que, el que va para allá, mire, por eso yo decía el otro día, y no me estoy saliendo del tema, que los empresarios tienen miedo de invertir en muchos barrios, pero por los nombres, y a veces tú vas para el lugar, mire, los cartones, los que se yo qué, los barrancones. Cuando una vez tú vas, no hay ningún barrancón. Es los nombres que le dejan, que son tan feos, que la gente, el que tiene cuarto, dice, no, yo ahí no voy a invertir. Tú no te acuerdas la cañada, cuando le decían la cañada del diablo. Sí, la cañada del diablo. Ay, pero ¿y quién va a poner un colmado por ahí? Ni una farmacia en la entrada, porque cuando el diablo... ¿Pero tú pensabas que era el diablo que salía, verdad? Sí, entonces, señores, yo creo que tiene que haber una reforma para todos esos nombres cambiar. Ay, Dios mío, claro que sí. Oye, esto es increíble. Ay, Dios. Pero, estamos orando a Dios y seguimos firme en Dios, sabiendo de que el enemigo nada más es lo que Dios le permita. Así es. Yo sé que Dios a eso le va a sacar beneficio. Posiblemente, en ese lugar, hay personas que ahora no crean en Dios y ahora se van a convertir. Sí. Que se salvaron de esa balacera y dicen, nada más Dios me salvó. Que es una manera de Dios llamarlo y decirle, mi hijo, reacciona. ¿Eh? Oye. Reacciona. Es como alguna gente que dice, y tú tuviste ahí, en ese accidente, y saliste ileso. Sí, el carro se desbarató, se murieron los que iban al lado mío. Y nada más tú quedaste, sí, ah, pues métete a la iglesia. Ya sé. Lógico. Ese es el término de la gente. Es que la bendición de Dios, es el tema de hoy, la bendición de Dios para ti, te trae todo, todo lo que tú busques en el mundo lo tiene ahí. Satisfacción, paz, riqueza, y tú quieres. Dios lo tiene. Dios es el dueño del oro y la plata. Todo, todo, todo para tú vivir bien está en Dios. Así mismo. Pero cuando tú estás buscando las cosas por tus propios medios, siempre sueles a meter la pata. Ay, Dios mío. Porque tú crees que en tal lugar, en tal cosa, es que está la bendición. Y entonces ellos te dicen, no, la bendición mía no añade tristeza a tu alma. La bendición mía te trae paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad, todos los frutos del Espíritu le trae la bendición de Dios. Porque mire, esos reyes que estaban hablando ahorita, estaban turbados. Pero ya había, ellos creían que iban a morir, porque no había agua para volver, pero para seguir mucho menos, porque seguían, no estaban esperando los enemigos allá al frente. Pero había un enemigo que venía por encima de ellos. ¿Qué iban a hacer? Entregarse. Pero dice que Dios habló a través del profeta. Oye lo que dijo, vamos a leerlo. Vamos a aprovechar a sí mismo y vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 3, desde el verso 15. ¿Podemos leer unos cuantos versículos más adelante? Vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más, ahora, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. ¿Tú te acuerdas? Discúlpame que te interrumpa ahí. Cuando Eliseo le dice a la viuda, busca vasija prestada. Oh, sí. Me acordé precisamente de esto cuando estaba leyendo, que más adelante, en el capítulo 4, usted se va a encontrar con la historia que Roberto. O sea, ¿qué te dice ahí Dios? Dios te manda a prepararte. A prepararte. Para darte la bendición. Y sobre todo con lo que tú tienes. Imagínate que había venido esa agua y no hubiera estanque hecho. Se hubiese desperdiciado la bendición. Imagínate que el aceite fluyera de la viuda y no hubiera vasija. Ojo, que fue milagrosamente que iba a aparecer. Sigue leyendo. Porque Jehová ha dicho así. Pero me gusta cuando dice aquí en el versículo 16, en el versículo 15, que la mano de Jehová vino sobre Eliseo. A él lo mandaron a cuestionar. Y la mano de Jehová vino sobre Eliseo y entonces él comenzó a hablar. O sea, ¿no fue que él comenzó a hablar? Escucha por qué vino la mano de Jehová sobre Eliseo. Ellos mandan a consultar a Eliseo y le dicen, mira, dígnoslo lo que va a pasar aquí. Porque ya yo creo que Dios nos entregó en manos de ese rey de Moa. Mire, para que usted vaya entendiendo perfectamente las cosas, vamos a comenzar otra vez desde el versículo 13. Sí. Desde el versículo 13. No, versículo 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto, no. Versículo 13, versículo 13 o versículo 12. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Se están refiriendo ya al profeta. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. ¿Tú sabes quién le estaba hablando hoy? De acá. Dije, saberla. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Entonces, ahí es que comenzamos y dice Eliseo. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá. Oye, qué boche. No, porque Josafat se portó bien. No te mirara a ti, ni te diera. ¿Tú sabes lo que es? Tú decirle así a un gobernador. No, y quién se lo dijo. Porque Eliseo no le daba trepito decirte las cosas como decírtela. Recuerda que Eliseo no recibió a Nadamán. Nadamán le envió a decirle a ese general, que no era cualquier cosa. Es que Eliseo era alumno de Elías. Y Elías le dijo una vez acá, tú, hijo del diablo eres tú, que tú eres que turba a Israel. Oye. Cuando acá le dijo, tú estás turbando a Israel con tu palabra, tú eres que tú, hijo del diablo a Israel. Y se lo dijo. Mire, Eliseo era tan terrible que el que estaba con un siervo como Eliseo. Como ayudante o como... Pero Eliseo ahí lo que le dice a ellos, miren. Para que haya palabra de Jehová, traiga un adorador aquí. Uno que sepa, un tañedor. Un tañedor. Que sepa tocar el arpa. Porque aquí se ha hablado de guerra. Un músico. Mi alma adora a Dios. Aquí nada más se ha hablado de guerra. Aquí se ha hablado de problemas. Aquí se ha hablado de muertes. Pero dígame, ¿quién de ustedes ha adorado a Dios? ¿Se ha sacado un minuto aquí para adoración a Dios? No, entonces tráiganme un adorador, que aquí hay problema. Oye. ¿Por qué? Porque la adoración es que abre los cielos, ¿verdad? Eliseo podría decir, no, yo voy a consultar a Jehová ahora mismo. Yo resuelvo ese tema. Pero los rangos, perdón, los escalones no se violan en Dios. No. ¿Por qué cuando en las iglesias se hacen los cultos primero que comienzan con adoración? Claro. ¿Por qué es que la adoración es que abre los cielos, Señor? Cuando usted comienza a... Es el secreto. Cuando usted comienza a orar, lo ideal que usted debe hacer y lo primordial que usted debe hacer es comenzar a adorar a Dios. Prepara el ambiente, varón. Es endulzar, ensalzar a Dios. Porque usted no puede venir a comenzar, Señor, dame, Señor, aquí estoy, Señor, yo soy, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú para venir delante de Dios? Señor, yo estoy aquí, Roberto. Mira, yo quiero esto, 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 pero... Varón, por eso es que David siempre tenía la victoria la mayoría de veces. Porque David comenzaba adorando a hablar con Dios. Es que... David decía, yo llego al templo y adorando por los átrios. Y mira que... Con alabanza. Y mira quién lo decía, era un rey. Era un rey. Era un rey. El rey tenía acceso a todo. Ahora, cuando David como rey entendía que así como él era rey, que tenía acceso a todo, había un rey soberano que tenía acceso a todo lo del universo. Por encima de todo. Y que es el creador de todo el universo. Que es, señores, por eso es que orar, por eso es que cuando usted le adora a Dios, usted provoca esa presencia, provoca ese favor de Dios. Porque es que Dios no es cualquier cosa. El Señor está sentado en un trono en el cielo. Y mira, cuando tú adoras, lo más lindo de adorar es que Dios como que te pone atención. Pero cuando tú comienzas a orar, tú comienzas a decirle, señores, esto, mira lo otro. Pero está bien, hay un tiempo establecido. Pero cuando tú comienzas a orar, como que hay un sistema espiritual que comienza a mover en la atmósfera. Y todo lo que estaba contrario tiene que comerse a tu favor. Los problemas, dolor de cabeza, dolor de estómago. Todo tiene que correr. Porque donde está la adoración, cuando Dios llega, todo cambia. ¿Por qué dice que la mano de Jehová vino sobre el liceo? Fue por la adoración. Por la adoración. Porque el liceo estaba ahí. Pero ¿qué quiere decir la mano de Jehová sobre el liceo? Es la bendición de Dios sobre el liceo. Porque había un ambiente que se estaba preparando. Él preparó un ambiente. Claro. Es como cuando tú invitas a alguien a tu casa, porque es una visita especial. ¿Qué tú haces? Que tú preparas tu casa, la limpias bien, la perfuma bien. ¿Qué hace Elías, Elías, el profesor del liceo? ¿Qué hace cuando está frente a los Baal? A esos profetas, a los Baal. Prepara el altar. Prepara el altar. Dice él, no, vamos a preparar el altar primero aquí. ¿Por qué fuego lo que va a haber? Y por el Dios que desciende por fuego ese. Ahora, el liceo sabía que el maestro de Erelía era un hombre de altar. Un hombre que adoraba. Un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y el liceo vivía. El liceo tú no lo veías en coro. Ni lo veías entre la multitud. El liceo había que mandarlo a buscar todo el tiempo. No, el liceo era un hombre. El liceo había que... Y el profeta, mándenlo a buscar. ¿Por qué? Porque no estaba ahí metido. Y ahora, los hombres de Dios. Metido en afiches. En Instagram. Buscando cámaras. Abriendo en Instagram. Buscando cámaras en Facebook. En esto y en lo otro. Señores, por Dios. El hombre de Dios tiene que estar metido en el secreto de Dios. No, y a mí me llama la atención. A mí lo que me gusta de esta lectura es que cuando el liceo comienza a hablar es porque la mano de Dios vino sobre él. La mano de Dios estaba... Era Dios hablando. No comenzó a hablar lo que los reyes querían que él hablara. No, no, no. Pero tú ves los hombres de Dios que todo el tiempo le decían. No, espérate. Yo tengo que consultar a Dios. Tengo que hablar con mi Dios. A ver qué te va a decir. Porque en el momento que llega el liceo, no había palabra de Dios todavía. No, porque lo dice. Aquí hay problema. O sea, está bien. Yo soy el vaso, pero... Estaba, estoy vacío. Wow. Qué grandeza. Yo soy como un periódico, pero no tengo noticia. Qué grandeza la licea en ese momento, varón. Yo está bien. Yo soy el periódico. Tú vas a comprar un periódico, pero ¿por qué tú compras un periódico? Mira, mira, mira. Cuando tú por lo menos ves un titular que te agrada. Jero, y tú sabes lo grande que... Tráelo ahora a la actualidad. Que manden a buscar un ministro a Binader para que le hable de parte de Dios. ¿Tú crees que vas a mandar a buscar un hablador de la iglesia? ¿Tú crees que vas a mandar a buscar a Jero para que primero me cante dos adoraciones a Binader y después yo te digo lo que vamos a hacer. No. No creo que haya tanta humildad como Eliseo. No, no, no. Eliseo dijo, no, no, no. Yo soy el hombre, ¿verdad? Soy el hombre de Dios. Pero no tengo nada ahora mismo para ustedes. Pero vamos a tratar alguna gente buena, alguna gente bien, porque hay muchos siervos de Dios y hombres que saben conquistar la presencia de Dios. ¿Bucarán el adorador? ¿Cuándo viene a decir, Roberto? Vamos a tratarlo con su avena. Ojalá. Con cariñito. Ojalá y quiera Dios que sí. Sí, yo creo que sí. Quiera Dios que sí, porque esos hombres de Dios que vivían entre los reyes en la antigüedad, nadie lo escuchaba hablar si no era parte de Dios. No hablaban temas de parte de ellos. Eliseo. En una ocasión yo vi que Eliseo le dijo a Jesse. Yo escuché. Ve a ver, investiga. Oye, Eliseo. Invertígame de qué tiene necesidad la Tsunamita. De qué tiene necesidad. Oh, más adelante sí. Más adelante él mismo. O sea, Eliseo, Dios no le habló de ella. No le dijo nada. Y Eliseo dice, ve, investiga, ve de qué tiene necesidad. A ver qué podemos hacer por ella. O sea, Dios no le dijo lo que ella necesita. Y cuando se le murió el niño también, que Eliseo le profetizó que iba a tener. ¿Tampoco el Señor se lo dijo? No, tampoco. Pero Abraham, Dios le oculta que va a acabar con su domingo amor. Porque Abraham tuvo que sacar esa información. No, no, usted se lo tenía ocultado. Y el mismo Dios dijo, pero, ¿cómo voy a ocultar yo a mi siervo Abraham? Pero, ¿por qué? Porque Abraham dijo, no pasen de aquí. Que yo voy a ofrendar a ustedes. Yo tengo una ofrenda. Y los ángeles tuvieron que decirle, no, haz como tú digas. Ellos no tenían que pararse ahí. La misión de ellos era con su domingo amor. Sí, sí. Y se parquean abajo una mata ahí, con Abraham, hablar y hablar de la palabra. Dos ángeles. ¿Sabes lo que es? En forma de hombre. Pero hablando de la adoración que hizo Abraham ahí, fue que adoró a Dios. Con ellos. Y le preparó un holocausto a ellos. Y dice que ellos lo recibían con agrado. Y ahí tuvieron que decirle, mira, vamos a resolver un casito ahí abajo, en el monte donde está el sobrino tuyo. Porque hay cosas de parte de Dios, que Dios no te la va a revelar hoy. Yo te la va a revelar a la mañana. Pero un día, cuando tú tengas adoración, cuando tú te metes en la presencia de Dios, Dios va a decir, mira, esto, esto y esto. Pero todo eso pasa cuando tú adoras. Claro. Porque adorar es reverenciar a Dios. Mira, nos hemos quedado en la adoración. Hace 20 minutos hablando de adoración. Sí, adorar es reverenciar. Mucha gente cree que adorar a Dios del Señor, yo no. No, no, no. Eso no es. Adorar es reverenciar. Que tú sepas que a ese Dios tú le debes respeto, reverencia. Tú le debes sacrificio, gratitud. Que tú vivas una vida, que tú vivas una vida intachable en honor a ese Dios que tú honras. Eso es adoración. Vale, la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ahí le pusiste la cereza al pastel. Pero oye lo que dice aquí. Porque Jehová, en el versículo 17, ha dicho, dijo Eliseo, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Eso es sencillo para Dios. Exacto. Porque entregará también a los moabitas en vuestras manos. Sigue, sigue. Y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol. Y talaréis todo buen árbol. O sea, ahí está el cedro, la cauda. Me imagino que existía la cauda. Eso era parte del botín que yo llevaba. El vino. Toda la madera que usted se pueda imaginar, de todo buen árbol, que cuando viene a ver, uno ni siquiera conoce. Sí, claro. Estaba metido ahí en ese gruto. Y. Sigue, sigue. Y cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Sigue, sigue. Con piedras. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio. Ahí está. Ahí está. Aconteció, pues, que por la mañana. Yo me imagino que no a la nueve ni a la diez de la mañana. Por la mañana. Hay una oración que dice, si de mañana me busquen oración. Cuando viene a ver, de cinco a seis de la mañana. Bien tempranito. Cuando se ofrece el sacrificio. ¿Qué pasó después de eso? He aquí, vinieron aguas por el camino de... ¿De dónde salió esa agua? Vinieron aguas. Espérense. Porque Eliseo le dijo, no va a llover. Ustedes no van a oír. Ni van a escuchar viento tampoco. Ni lloro. No va a llover. Pero dice, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edón. Y la tierra se llenó de aguas. Por el camino de Edón. O sea, que se convirtió en un caos. Edón era el desierto donde yo iba. O sea, el agua vino por el desierto. Por donde el hombre no entiende. Por ahí viene la bendición de Dios. Bendito sea el Padre. Señor, ustedes están oyendo qué milagro. Capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Versículo 13 en adelante. Lea el capítulo 3 completo. Es una bendición. A veces nosotros no sabemos de dónde va a salir la respuesta de Dios. Porque por donde menos nosotros confiamos. Por ahí es que Dios está mirando para darte la respuesta. Ese es el problema. Que queremos que Dios venga por la charla. Y Dios viene por la goma. Eso no lo sabía ni siquiera Eliseo. Oye, estaban muy, muy quitados. Los reyes mucho menos. Pero bendito sea. Porque es que están en un desierto. Entonces en el desierto de Edón es el problema. Y el agua viene de donde esté el desierto. Donde está la sequedad. ¿De dónde salió esa agua, señor? Alguien que me pueda explicar. ¿De dónde salió esa agua? Ay, ay, ay. Si no hubo lluvia. Uf. Dice Eliseo que no iba a haber lluvia. No hubo lluvia. No, ustedes no van a escuchar viento. Dios mío. No hubo viento. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que donde está el problema, donde está la batalla, el levantamiento, de ahí Dios va a sacar la bendición. No vea el problema, ni la batalla, ni las deudas como un problema. Velo como un campo de entrenamiento. Donde Dios te va a bendecir, te va a capacitar para recibir lo que tú necesitas. Bendito. La bendición de Dios para ti. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve minuto. No se desconecten que venimos ahora con puntos específicos para ver lo que es una bendición. ¡Qué bendición! Dios mío. Si quieres comprar productos alimenticios de calidad, ven a Casa El Expreso. Donde encontrarás ventas de provisiones al por mayor y detalle a los mejores precios con servicio a domicilio. Casa El Expreso. Ubicado en los multis de los huaricanos, detrás de los bomberos. Con el teléfono 809-548-5559. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Con el cantar de las aves entre las aguas del río. Donde siempre es primavera, aroma tuyo y el mío. Aroma tuyo, aroma tuyo y el mío. Aroma tuyo, aroma tuyo y el mío. La gente que se levanta con las ganas de triunfar. Aquel que cumple sus sueños y no para de soñar. Aroma tuyo, aroma tuyo y el mío. Café Monte Alto, el aroma de la montaña. Tesuriel Pechurrica. Disfrute del delicioso sabor de las pechurinas y de más variedad del pollo, como solo nosotros sabemos hacer para su paladar. Solicita tu pedido llamando al 849-243-0046. Llegamos a ustedes gracias a Librería Cristiana La Buena Nueva RD. Tenemos todo tipo de libros cristianos, biblias, tratados y artículos personalizados. Venga y visítenos. En los Guaricanos, detrás de los bomberos, aceptamos todas las tarjetas de crédito con el teléfono 809-548-5806. Librería Cristiana La Buena Nueva. Bien, seguimos con esta bendición en este tema. Este tema que de verdad a mí me está hablando este tema, porque muchas veces nosotros no sabemos por dónde Dios es capaz de darnos esa bendición que nosotros estamos esperando o que nosotros esperamos. Esa respuesta, por dónde, Señor, ¿por dónde va a ser? Bueno, por ahí. ¿Cómo que por ahí? Sí, por ahí. ¿Pero que por ahí no hay? Sí, pero por ahí. Es que el Señor es así. Para Dios no hay nada imposible. Señor, nosotros queremos saludar a Cecilia Pérez, que apareció nuevamente. Señor, Cecilia, usted... Que Dios le bendiga. Nosotros nos preguntábamos por usted y a veces nos pasaba saludarle en el aire. ¿Dónde está Cecilia? Pero qué bueno que está ahí, que Dios bendiga sus proyectos, Dios bendiga sus viajes a continuación donde usted se dirija. Porque de verdad que le estábamos echando de menos. Yo digo, ojalá que no para que el Señor viniera y se llevara a Cecilia y nos dejara a nosotros. Cecilia siempre está ahí y cuando tiene la oportunidad se conecta y comenta y se goza con nosotros. Y hay mucha gente también que nosotros la hemos dejado de ver, que nos gustaría que en cualquier momento nos escriban y nos digan que por lo menos estamos por aquí. Nuestra hermana Nadia Ruiz también, desde Estados Unidos, que ha dejado de escribirnos. No la vemos a nuestra hermana Nadia Ruiz. Tú sabes que muchas personas se conectan y no comentan porque están trabajando y ponen la tabla, celular o computadora. Me han expresado eso, pero están ahí. Que muchas veces vemos, ah, que fulano lo está viendo, fulana. Y es porque lo están viendo nada más, pero no comentan por el trabajo. Le agradecemos eso, hermano. Que usted aunque todo y el trabajo está gozando con nosotros, está ahí escuchando la palabra de Dios. No se descuida de este programa y le agradecemos infinitamente. Son muchas las personas que se conectan cada día a través de las redes Facebook, Instagram, YouTube y a través de los canales que transmiten esta plataforma. Todas las plataformas tipo Dios. Yo quiero hablar de cinco puntos que yo pude anotar leyendo esta historia. Esta historia me llamó la atención porque involucrar a cuatro reyes en un conflicto y dentro de esos cuatro reyes hay un hombre de Dios que puede dar la solución a esos problemas. Cuatro reyes, o sea, cuatro naciones. Estamos hablando de cuatro naciones que están en guerra porque un rey ha muerto y el otro quiere independizarse, como muchas veces. Mira, y podemos ahora ver el problema de Rusia y Ucrania. Oh, sí. Ucrania lo que quiso hacer fue eso, independizarse de Rusia. Y miren lo que ha traído. Pero el primer punto que yo pude anotar fue que la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y hablábamos ahorita, antes de irnos a pausa, de cómo Dios viene sobre Eliseo y trae palabras de bendición, pero luego que se adora. Luego que viene un tañedor, luego que la bendición de Dios cae sobre Eliseo. ¿Cuál es la bendición de Dios? La palabra que iba a salir de ahí. Porque a Eliseo lo buscaron para que hablara. Y Eliseo le dijo, no, yo ahora mismo no tengo palabras. Ahora mismo lo que falta es adoración en este lugar para que la palabra de Dios venga y le diga lo que debemos de hacer. La palabra de Dios trae bendición, trae solución a tus problemas. Esa gente estaba entulbada. La vida de ellos, ellos entendían que no valía dos pesos, como dicen por ahí. Pero entendieron, y qué bueno que había un rey de ellos que era sabio. Y dijo, vamos a buscar a Eliseo para consultar. Y lo que diga Eliseo, eso vamos a hacer. Pero no era Eliseo, era el dios de Eliseo. Y que tenía también temor. Claro. Segundo punto, Eliseo le dice, no veréis ni viento ni lluvia. Eso trae como una contradicción. Porque si viene agua, por lo menos la bulla se escucha. Dice por ahí que cuando el río suena, es porque agua trae. Pero Dios trabaja como al revés. Dios trabaja cuando tú no estás escuchando nada. Hay una adoración que dice, cuando Dios está en silencio, es que Él está trabajando. No verá ni lluvia, no verá bulla, no va a haber profeta, no va a haber nadie quien te profetice a favor de tu familia, ni a favor de tu casa, ni a favor de tu empresa. O sea, tú no vas a sospechar nada, pero la bendición de Dios viene para tu casa. Es que Dios no hace bulto para resolver. No es como mucho, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. No, no es míralo ahí. Y que Ricky, no, Ricky no manda nada. Cuando Dios va a resolver, resuelve el problema y punto. Roberto, tú me haces reír. No, porque es que uno se ríe, pero de verdad, ni lluvia, ni viento, no va a haber. Oye, la bendición que tú estás esperando de parte de Dios, tú no vas a sentir nada, que estás resolviendo nada, que se está haciendo nada, tú no vas a ver nada a favor tuyo, pero Dios está obrando a tu favor. Tercer punto, el valle se llenó de agua. Oye, oiga eso, Juan Maldonado, que está con fuerza apoyándonos ahí. Maldonado, el valle se va a llenar de agua. No importa que no hayan llegado los chelitos, ellos van a llegar. Oye. Que el proyecto que tenemos va a llegar. Porque el problema es que no somos nosotros, es Dios. Dios no hace ni bulla, ni trae viento, pero tampoco está, que míralo ahí. No, no, no. Dios te va a resolver los problemas que tenemos, las incomodidades que uno tiene ahora. Dios va a anchar, Dios va a traer expansión a nuestro ministerio. Pero a través de él, esperando, como dice David, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí. Ahora bien, Dios le dijo a ellos, hagan estanque. Prepárense para esperar la bendición de Dios. Es que hay muchas personas que están queriendo jipetas y no saben manejar. Oh, pero sí. Hay personas que quieren que Dios le dé un avión, como le dio al Alfa, y no saben pilotear. No tienen piloto, entonces dime. Dios quiere que tú te prepares, varón, para que tú recibas la bendición de Dios en tu casa, en tu vida. Dios quiere que tú te prepares. ¿Cuánto punto? Eso, y lo que más me gustó, cosas sencillas para Dios. O sea, no se vuelvan locos por lo que ustedes están esperando, que todo eso es cosas sencillas para Dios. Eso es como un tronar de dedos para Dios. Sí, un chasquido. Usted dice, no, es que yo entiendo que una casa vale 6 millones de pesos, y para Dios que son 6 millones de pesos. Ah, es que es la empresa mía, yo necesito 10 millones para empezarla. Y, para Dios que son 10 millones de pesos. Dios te dice, esas son cosas sencillas para mí. Ah, que los papeles no salen todavía, es que hay un pasaporte que no le han puesto la visa. ¿Y qué es eso para Dios? Ah, que no tengo agenda para predicar. ¿Y? ¿Y qué es eso para Dios? Esa es cosa sencilla para Dios. Pero el último punto es... Ok, la tierra, el valle, fue lleno con el agua de Dios. En donde no debería existir agua ahí. El desierto fue lleno con el agua de Dios. Donde tú entiendes de que no hay solución, ahí es que Dios tiene una solución para tu vida. Me gusta lo de Dios porque Dios trabaja cuando el hombre no cree, entonces es que Dios funciona. Cuando la esperanza de nosotros se ha ido ya, que uno ve que ya murió, que no hay nada, entonces Dios activa lo espiritual. Yo creo que hoy Dios ha hablado, Dios hoy ha traído un refrigerio a muchas personas que estaban preguntándole a Dios que dónde está la bendición de ellos. Que qué es lo que pasa que no ven lo que Dios le prometió. Porque hay personas que tienen 10, 7, 8 años esperando por una palabra que Dios le dijo a través de un profeta. Y créanme que todavía hay profetas de Dios. Todavía hay hombres de Dios. Todavía hay gente temerosa de Dios. Gente que no han doblado su rodilla a Baal. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que mandarlo a buscar dónde está el hombre de Dios. El profeta de Dios para que no hable a través de Dios. Yo y una persona, no, que Dios no tiene que hablarme a mí a través de nadie. Bueno, pero búscalo tú entonces como lo busque ese hombre. Métete una semana, un mes, 30 días en el monte orando para que Dios te hable y Dios te va a hablar igual. Eso es así. Hay que ser humilde, señores. Pero mire, Dios me habla a mí a través de un niño y yo lo recibo. Pero David era un rey y Dios le hablaba por medio de un profeta. Sí, claro. Y cuando Dios le hablaba por medio de un profeta, entonces le hablaba por sueños. Claro, claro. O si no, por un ingustim y tumín, las piedras, las piedras preciosas. Pero mire, señores. Tú me hablas de cualquier manera, hermano. La bendición de Dios vino para ti hoy. Yo quiero que oremos. Vamos a orar. Para que aquellas personas que no conocen de Jesucristo puedan levantar sus manos y decir, Señor, en mí aquí. Y aquello que están esperando una bendición de parte de Dios, ya sea documentos. No sé por qué Dios me trae esta palabra. Papeles firmados de migración. Bueno. Agarre al que le está cayendo. Ya Dios está metido en migración hace rato, tú no te das cuenta. Visado. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Esto es terrible. Agenda a nivel nacional, a nivel mundial. Dios la tiene preparada para ti. Acuérdate que David, cuando fue a la escena, yo estaba ya hace rato esperándolo. El pleito de David golea era 99 a 1, y creo que ni uno ese es el. Y David ganó. No había forma. O sea, que con Dios. Son ellos. Dios, y tú son mayoría. No tenga temor. Lo que Dios te dijo, él lo va a cumplir por encima de las adversidades, por encima de los pronósticos, por encima de los obstáculos que hay personas que dicen que tú no puedes, que tú no vas, que no hay nada, que no hay dinero, ellos van a aparecer, la finanza viene, hello, no te turbes, que si Dios lo dijo, él lo cumple. Aquellas personas que están enfermas, Dios va a sanar personas hoy, y escucharemos los testimonios. Dios viene hoy sanando una unción de milagro a través de esta plataforma. Hay personas que se levantaron hoy con un dolor debajo de la costilla izquierda. Puede ser que sea un riñón, el vaso. Puede ser que sea páncreas. Señor, yo sé que, ¿a quién tú le estás hablando ahora mismo, Padre Amado? Y Dios te dice que tú estás sano, solo cree. Puede, ponte la mano donde estés enferma, que yo voy a hablar ahora a ti, voy a hablar a esos intestinos que se organizan, que vuelvan a ser normales, los riñones ahora vuelven a la normalidad en el nombre de Jesús. Padre, toda enfermedad la reprendemos por el poder de tu palabra, Dios mío. Padre Amado, yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Aquellos que no te conocen, que puedan conocerte, Señor, y que puedan aceptarte como su padre, Dios mío. Padre Amado, sánale, cúbrele, guárdale, Dios mío, suple, Dios mío, toda necesidad económica, Dios mío. Aquella persona que no tienen hoy con qué comer, Dios mío, manda a una persona hacia allá llevarle, Dios mío, como tú tienes tus ángeles, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Que estas bendiciones, Señor, sean para ellos. Amén y Amén. Nos vamos a una pausa y regresamos por los deportes. Venimos con deportes, Señor Director. Si quieres comprar productos alimenticios de calidad, ven a Casa El Expreso, donde encontrarás ventas de provisiones al por mayor y detalle a los mejores precios con servicio a domicilio. Casa El Expreso, ubicado en los multis de los guaricanos, detrás de los bomberos, con el teléfono 809-548-5559. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Con el cantar de las aves entre las aguas del río, donde siempre es primavera, aroma tuyo y el mío, aroma tuyo, aroma tuyo y el mío, aroma tuyo, aroma tuyo y el mío. La gente que se levanta con las ganas de triunfar, aquel que cumple sus sueños y no para de soñar, aroma tuyo, aroma tuyo y el mío. Café Monte Alto, el aroma de la montaña. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para todos los moradores de Pantoja y zonas aledañas Con los expositores de la palabra de Dios Juan Miguel Rosario, Alexander Olivo y Rudis Charleston Así que el Señor se va a glorificar en esa actividad Y hacemos el llamado para que todos los ministros, iglesias respalden esta actividad Y todas las personas que no son cristianos Pues asistan a este lugar de adoración al Señor y de salvar las almas para el Señor 16, 17 y 18 de junio de este año a las 7 de la noche en Pantoja En el lugar exacto Play de Pantoja El Play de Pantoja se llenará de la presencia de Dios estos 3 días de junio 16, 17 y 18 en Santo Domingo Oeste Venga a recibir palabra de Dios Donde vamos a estar por la gracia del Señor Así que no se pierda esta actividad En el Baseball de Grandes Ligas Fue noticia esta semana el japonés Choé Otani No tengo imágenes de deportes Me van a perdonar los amigos televidentes en su presencia TV y Tledigital Pero Choé Otani sigue haciendo historia en las Grandes Ligas Como un Base Roof Y conecta su honrón número 100 Esto ocurrió el domingo El domingo frente a los atléticos de Oakland Choé Otani conectando su honrón número 100 en las Grandes Ligas Señores, fue ahorita que Choé Otani llegó y ya tiene 100 honrón Por esto muchachos, es un fenómeno Ah, pero por eso es que Roberto es tan seguidor y fanático de Choé Otani Bueno, cada vez que Choé Otani haga algo siempre te envío imágenes Mira lo que hizo Choé Otani Señores y Pujols, Albert Pujols Al que no lo creía Sí, él estuvo lanzando el domingo Estuvo lanzando Le cayó a curva limpia al equipo Y le dieron dos cuadrangulares Pero la razón fue que ya el juego estaba one side Ganando los cardenales de San Luis 15 carreras por 3 Y ya no hacía falta que lanzaran los lanzadores Los relevistas de los cardenales de San Luis Así le daban un día más extra de descanso Y Albert Pujols se prestó a... Ya Pujols es un salón de la fama Esa humildad que tiene Pujols, señores Esto es lo que lo va a catapultar, claro Y con todos los números y el talento que tiene Y pasando a la NBA Minnesota Tremendos encuentros lo que van a causar estos dos equipos Y por supuesto dándole seguimiento a Carl Anthony Town Creo que se iba a hacer unos chequeos médicos Carl Anthony Town Por el equipo de... De Minnesota Timberwood Y ojalá que todo concluya con efectividad Y que todo salga bien Por el otro lado En la conferencia este Boston Celtics contra los Miami Heat Dando seguimiento también al dominicano Al Horford Que en estos playoffs de la NBA Se ha convertido en un león Así mismo Rudecindo Como usted lo escucha Se ha convertido en un león Y seguiremos viendo en esta semifinal De la NBA Cuál es la actuación De Al Horford Para deleite de todos los dominicanos Que seguimos la NBA Señores hasta el jueves Venimos con más informaciones deportivas Venimos con más palabras de Dios Venimos con más comentarios De algunas cosas que pasan Y gracias a ustedes por la sintonía Y Dios me les bendiga El Señor les bendiga Y les pague Su audiencia con nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!